Dime, ¿quiénes son mejores en la cama? ¿Los gorditos o los flaquitos? Los flaquitos. ¿Por qué? A mi experiencia. Ajá, ok. Nunca he estado con un gordito. Ok. Pero no me gustaría tener un gordito encima de mí, si me entiendo. Sí, 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 yo te entiendo, yo te entiendo, pero, o sea, flaquitos como qué tanto más o menos... Los flaquitos... ¿Como el Julio? Aquí nuestro señor productor me lo están señalando como que sería un buen ejemplo. Oye, pero hacen buena chamba, no te gusta que tengan de dónde agarrar, ¿qué onda? No me gusta agarrarlo, no me gusta que me agarren. Ah, que te agarren. ¿Qué tal hacen las chambas los flacos? O sea, ¿qué chambas te han tocado? Duran. ¿Duran? Duran. ¿Qué tanto duran? Dos horas. Cielos, qué macizo. ¿Qué? ¿Dos horas? Y termina yo otra vez, sí.